El Consejo General del YECRO aprobó el modelo operativo de recepción, así como el número de mesas receptoras de paquetes electorales que se instalarán en las sedes de los 15 consejos distritales del Instituto. Distrito 01 Cantú Nilquín, número de paquetes electorales a recibir 148, propuesta del número de mesas receptoras por cada 45 paquetes 3 y propuesta de personal 4 por cada mesa receptora 12. Distrito 02 Cancún 181, 4 y 16. Distrito 03 Cancún 130, 3 y 12. Distrito 04, 117, 3 y 12. Distrito 05 Cancún 149, 3 y 12. Distrito 06 Cancún 117, 3 y 12. Distrito 07 Cancún 143, 3 y 12. Distrito 08 Cancún 128, 3 y 12. Distrito 09 Tulum 268, 6 y 24. Distrito 10 Playa del Carmen 151, 3 y 12. Distrito 11 Cozumel 104, 2 y 6. Distrito 12 Felipe Carrillo Puerto, 112, 2 y 8. Distrito 13 Bacalar, 129, 3 y 12. Distrito 14 Chetumal, 126, 3 y 12. Por el último distrito 15 Chetumal, 133, 3 y 12. En un total se recibirán 2,136 paquetes electorales en 47 mesas receptoras que serán recibidas por 188 personas.